Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero saludar a la alcaldesa, a la presidenta de la Diputación, a la consejera, a la directora general, al delegado territorial, al presidente del Consejo de Administración de la Concesionaria de la Estación de Autobuses, a la jefa de la Estación de Autobuses, a todos los que aquí hoy nos acompañan, portavoces municipales, también a los representantes de Confebus y de Fecilbus, a patronal de autobuses de España y de Castilla y León, y a la dirección facultativa del Somacil, a Javier, a todas las personas que aquí hoy nos están viendo, a los medios de comunicación, muchas gracias. La verdad es que para mí siempre es un placer visitar Palencia, y más hoy en esta puesta de largo de las nuevas instalaciones, de esta nueva infraestructura que es la estación de autobuses, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, tanto por quien me ha precedido en el uso de la palabra, como por el propio vídeo, son unas instalaciones modernas, sostenibles, eficientes, digitales, que ha tenido una inversión de 3.600.000 euros, ha tenido también el apoyo, la cofinanciación de fondos europeos, Next Generation, por tanto, agradecer a quienes han hecho posible que esto sea una realidad, y dotar a Palencia de una estación de autobuses renovada y de vanguardia. Quiero, en primer lugar, decir que la estación llevará el nombre de Blanca de Castilla, en honor a la palentina que fue reina de Francia. Con esto, queremos testimoniar que estamos orgullosos de nuestra historia y de la contribución de los hombres y de las mujeres de esta tierra a la construcción de nuestro país y también de la historia europea. Pero hablando ya más específicamente de la estación de autobuses, es más confortable, tiene mejores prestaciones y servicios a los usuarios, y, como se ha dicho, yo creo que sí que se va a convertir en un punto de referencia en la ciudad. Va a ser la puerta de entrada de Palencia a un millón y medio de personas a lo largo de todo el año, que son muchísimas personas, con una imagen más luminosa, más fresca, más moderna, para todos los viajeros que vengan a esta ciudad desde la provincia, desde la comunidad autónoma, desde España, incluso desde otros lugares de la geografía europea. Van a ser recibidos por distintas imágenes palentinas, como pueden ser el Cristo Leotero, el Salón o también los soportales de la Calle Mayor. La verdad es que queremos hacer un guiño a lo palentino y no se nos ha ocurrido mejor cosa que poner las propias imágenes más simbólicas, más bonitas, más representativas de la propia ciudad. Pero también queremos que esta sea una estación, como he dicho, moderna, eficiente, accesible y digital. Estamos apostando en toda Castilla y León con un plan de modernización, plan global de modernización de las estaciones de autobuses en nuestra comunidad autónoma. Estamos invirtiendo más de 35 millones de euros. De esos 35 millones, 3,6 son de la estación de Palencia. Queremos hacer una renovación estética, queremos reorganizar mejor el espacio, queremos hacerlo no solo más inteligente, sino también más accesible a todas las personas y, sobre todo, potenciando la zona comercial que nos parece crucial. Se ha dicho, y no voy a insistir en ello, que se ha apostado por la alta eficiencia energética. Decir que las dársenas de acceso cuentan con un cerramiento para mejorar tanto la estancia como cuando se baja del propio autobús, la confortabilidad, en definitiva, de los viajeros, por un lado, y de quienes esperan a los viajeros. Se han instalado modernas pantallas de información a los usuarios, tanto en las dársenas como aquí dentro, en las propias instalaciones dentro de la estación. Y, además, también vamos a contar en Castilla y León con un sistema inteligente de transporte público. Va a ser una inversión cercana a más de 32 millones de euros. ¿Qué es lo que pretendemos con ese sistema inteligente en toda Castilla y León? Pretendemos revolucionar el transporte público de viajeros. ¿Cómo? Pues, de la mano de la tecnología, lo que queremos es que se adapten a las peculiaridades y a las circunstancias de nuestra tierra, de Castilla y León, haciendo un sistema de información que esté conectado plenamente, que sea eficiente, seguro y de calidad. ¿Qué es lo que pretendemos? Cuando alguien quiera hacer un sistema de reserva del transporte gratuito a la demanda, darle más facilidades a las personas que necesiten utilizarlo. También vamos a dar la facilidad del pago por vía electrónica y queremos que tanto los usuarios como las propias empresas de transporte tengan cabida en tiempo real en cada una de las rutas y los distintos servicios. Va a haber pantallas en todas las estaciones, va a haber un equipamiento digital en los propios autobuses, en las marquesinas, también en las paradas inteligentes integradas en los propios trayectos. Decir que ya la estación de autobuses está configurada para estar conectado con este sistema centralizado de transporte de Castilla y León y creo que es muy importante destacar esto. Quiero agradecer a quienes, desde el ámbito técnico y también desde el ámbito de las empresas que han hecho posible la modernización y la transformación de toda esta estación de autobuses, para dar una imagen tan positiva y moderna de la ciudad de Palencia. Y también quiero agradecer el trabajo de las empresas, de los trabajadores del sector de transportes, cuya labor es esencial para hacer mejor la vida cotidiana de las personas en Castilla y León, para la prestación cotidiana del servicio público de transportes que considero que es básico y esencial en nuestra tierra. Estamos mejorando, estamos modernizando el transporte de viajeros por carretera en Palencia, en toda Castilla y León, la verdad. Y también estamos apostando por el transporte sostenible y también por la movilidad moderna y sostenible. Después iré a visitar el nuevo carril bici entre Palencia y Villalobón, una inversión de casi 800.000 euros, en concreto 770.000 euros. Estamos apostando en toda la comunidad autónoma por mejorar esta fórmula de movilidad para hacer más asequible a los que transitan y se desplazan, también con bicicleta, para que haya más seguridad y mejor calidad a las personas que se desplazan, en este caso, entre Palencia y Villalobón. Tengo que decir que la razón de ser del Gobierno de Castilla y León es hacer una gestión útil, hacer una gestión eficaz, de mejorar la calidad de vida a las personas de Castilla y León y me tengo que referir a una cuestión de actualidad. Hoy han salido los datos de empleo y la verdad es que el empleo es la mejor forma de atender la necesidad social de cualquier persona, de cualquier familia. Decir que los datos indican una nueva bajada del paro, tanto en el conjunto de Castilla y León como en la propia provincia de Palencia. Creamos empleo. El paro se ha reducido el último año en un 7% en Castilla y León y en la provincia de Palencia el 10%. Tengo que decir que es el mayor descenso de todas las provincias de la comunidad de Castilla y León. También decir que son 34 meses de bajada interanual del paro en Castilla y León y en Palencia son 35 meses. Y también llevamos 27 meses consecutivos de subida a la afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Palencia. Si baja el paro y sube la afiliación a la Seguridad Social, quiere decir que hay más personas trabajando que se crea empleo tanto en Palencia como en Castilla y León. Y creo que mi última referencia sea para otra cuestión no de actualidad pero sí de mucho interés para la ciudad y para la provincia de Palencia. Hace unos días visité las instalaciones del hospital y anuncié que se iba a licitar la construcción de la unidad satélite de radioterapia del hospital del río Carrión. Pues bien, ese fue mi compromiso expreso hace un mes. Hoy ya es una realidad. Se están dando los primeros pasos y creo que es una infraestructura sanitaria necesaria y demandada por todos los habitantes de esta ciudad y de esta provincia. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención y ahora tendremos la oportunidad de ver con mayor detenimiento estas modernas y remozadas instalaciones de la estación de autobuses de Palencia. Muchas gracias.